Igual que en un escenario Era el papel, después de todo parece Que esa es tu forma de ser Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos Mentiste serenamente y el telón cayó por eso Teatro, lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada, estudiado simulado Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de veras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te crea Me parece que es teatro Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la más Teatro, lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada, estudiado simulado Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de veras Recuerdo tu simulacro Teatro, perdona que no te crea Me parece que es teatro Perdona que no te crea Lo tuyo es puro teatro Lo tuyo es puro teatro Perdona que no te crea